Con sus éxitos, Me enamoré, Gips, Don't Lie, y La Bicicleta, la artista prendió al público con un emocionante show. La cantautora colombiana Shakira fue el plato fuerte del acto de inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe y demostró por qué fue elegida para representar la esencia barranquillera, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la Ciudad Caribeña, casa de la selección colombiana de fútbol, fue el lugar elegido para que la cantante colombiana Shakira brillara en la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con sus éxitos, Me enamoré, Gips, Don't Lie, y La Bicicleta, la artista prendió al público que corrió desde las gradas hacia la gramilla, para presenciar lo más cerca posible la presentación.